Muy buenas a todos, Cheney, yo soy Chimillo y hoy estamos en el segundo episodio de Pokémon Soulsirver Randomized Nodlock Y bueno, vamos a darle ahí a por todas, venga, vamos, para casa, venga, que tenemos que despedirnos de nuestra madre Y hoy atrapamos nuestro primer Pokémon Te vas en busca de aventuras, ¿no? Está bien, puedes contar con todo mi apoyo, pero ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé, cada vez que ganes algo de dinero, yo puedo ir guardándotelo Es muy importante ahorrar dinero por un viaje tan largo ¿Quieres que te guarde el dinero? Venga, un poquito Muy bien, yo me encargaré Prométeme que tendrás cuidado Estoy convencida de que si tus amigos Pokémon y tú trabajáis en equipo, seréis capaces de cualquier cosa Hasta pronto Venga mamá, adiós Y vámonos Y venga, ahora nos sale Lira, sí ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Chimmy! Con las Pokémon puedes atrapar Pokémon salvajes ¡Ven conmigo! Vale, voy contigo Bueno, vamos a hacer esto Vamos a pasar esto rápido Así es como se hace, ¿ves? ¿Cómo? ¿Que no lo has visto bien? Vale, te lo enseñaré otra vez ¡Azárcate! Vamos a pasar esto porque es una gilipollez que no le importa a nadie Que se atrapa el Pokémon perfectamente Venga, aunque no lo demuestres hacerlo Venga, sí, raro de atrapado Así es como se hace, ¿ves? Cuanto más debilites al oponente, más fácil te será atraparlo Y también si lo duermes Ahora deberías probar por tu cuenta A ver cómo se te da Toma esto y a capturar Pokémon Bien, he obtenido Pokéballs ¡Hasta la vista! Venga, vete ¡Uf! Es de noche A ver qué Pokémon podemos atrapar A ver... Una Nori Joder A ver... ¡Adelante, Ricardo! Vamos con un placaje Vale... Placaje... Perfecto Y me hace un ataque que no me afecta Perfecto 5 Pokéballs Si tenía 20 la muy puta ¡Qué guarra es! Venga, a ver... Uno... Dos... Tres... ¡Venga! Bien Y le voy a poner de mote Del primero que me lo ha pedido Aunque a Nori ya está atrapado ¡Oh! Tipo... Pokémon Camarón Roca Bicho Altura 0,7 metros Y peso 12 kilos y medio Pokémon de origen prehistórico Al pasar a vivir al agua Sus ocho patas se convirtieron en alas Pero si no puede volar Vamos a ponerle un mote al Nori atrapado Vamos a ponerle... E... Creador Aquí, perfecto Y a ver que... No, 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 no A ver que tiene este Anoriz Datos Golpes furia, rabia, golpe bajo y giro rápido Ah, lo mejor lo que me estaba haciendo era golpes furia O giro rápido Espera, espera Que no se ha salido bueno No, aquí... Bueno en defensa y malo en defensa especial Bueno No está mal A ver, vamos... Mierda Un armaldo Vamos con gancho alto Venga Gancho alto y fuera Uy, casi nivel 11 Nos puede venir muy bien esto de tenerla al nivel 11 Ya... A ver Ala No sé que me haya hecho, creo que rabia Vamos a ver si nos puede curar nuestra madre O si no, donde el profesor Elm ¿Nos puedes curar, mamá? No No nos puedes curar Vaya, puta Vamos a curar donde el profesor Elm Que supongo que se podrá, vamos ¿Qué pasa, Elm? A ver ¿Quién está aquí? Ahí, perfecto Ala Vámonos A ver, vamos... Vámonos 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 Que empezamos nuestra aventura A ver Joder, qué pesados sois Pinchas niños Venga, vamos con gancho alto Rastreo otro gancho alto y fuera Venga, nivel 11 La putada es que Rotom no evoluciona Ahí, venga Armaldo, qué pesado Voy a escapar porque es que estoy harto ya De los putos Armaldo y todo Mierda No Yo podría haber ido por abajo Un Salamence Que ya me podrías haber salido antes, cabrón Hala Los Bonguris con una Cerna No me sirven para nada Ciudad Cerezo No vamos a curar porque he gastado... No he gastado nada Ruta 30 Podemos atrapar Pokémon Bueno, aquí no nos sale A ver qué Pokémon nos sale Y nos sale un Dusbars En serio, un Dusbars Vamos con plakaje Le he quitado más de media vida Así que vamos a tirar una Pokéball Venga Venga, uno Dos Tres Bien, Dusbars Aunque no vas a ser de mucha ayuda Pero, bueno Es un Dusbars Tiene los ataques randomizados A ver, Dusbars Pokémon ser... Tierra Tipo normal Altura un metro y medio Y peso catorce kilos Si se siente amenazado Escapa acabando con su cola Puede flotar ligeramente usando sus alas Vamos a ponerle un mote Estefano Ahí lo tienes Y bueno, pues como ya sabéis Pedidme Pues motes Yo los pongo sin problema alguno Estefano A ver Bueno, en velocidad y malo en defensa Electrocañón estallido Puño certero Impresionar Madre mía Madre mía Madre mía Que ataques Por Dios A ver, a ver Con cuidado, con cuidado Con cuidado Electrocañón me viene de puta madre Para... Para el primer líder del gimnasio A ver Estefano Venga, te voy a mover Me tengo entrenado un poquito ¡Perdí! Así que estoy buscando más Pokémon Espera, pareces débil Venga, luchemos Oh A ver, que tienes un Rattata Un Rattata Vamos con puño certero No sé lo que hacía Eh, si tengo que esperar un puño No Se concentra para dar un puñetazo Nada Eh, vamos con... Con Ricardo Se hace pulimento Y nosotros con gancho alto Le matamos Perfecto Dime ¿Me das tu número de teléfono? Te llamaré para luchar cuando tenga ganas Venga ¿Por qué Duspass está... De lado? Vamos, Duspass Eh, ¿qué pasa? Otro niño Entendes Pokémon, ¿verdad? Pues entonces luchemos Se que os encanta la voz Que les pongo a... A los Pokémon A ver Vamos con electrocañón Y fallo No, 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 no A ver, venga Electrocañón Nada, fuera Uh Un Rattata Vamos a seguir luchando Vamos a cambiar a... Ricardo Vale, o sea que los... Pokémon también tienen los... Estos cambiados Los de entrenadores Oh, este farol nivel 5 3 en velocidad Y 2 en lo demás Menos en defensa Uh Lanzamiento Eh, no, gracias A ver, vamos corriendo Tú sé que no entran a Pokémon Así que déjame en paz El cazabichos En lugar de un Pokémon De tipo bicho Encontré a alguien Que los entrena Amigo Vamos con estallido Ala Otro Caterpie Nada, vamos a seguir Otro estallido Y fuera Ala Esto no... Ah, sí, nueva ruta Perfecto Chaval Venga Vamos a capturar Pokémon Tengo una idea A ver si está en la misma ruta O sea que sí En la misma ruta Vamos a atrapar aquí el Pokémon Si sale, claro Una Pokéball Perfecto Y... Oh Un Pokémon legendario ¿Quién? Un Latias Uh Poca broma, eh Eh, vamos con Impresionar Vamos con otro Impresionar Y espero no matarle Perfecto Ahora vamos a cambiar a Rotom Con mi Lillero No me quita mucho Un poco Ah, perfecto Dos PS A ver si podemos atrapar a... Latias Venga, Latias Véntame, equipo Venga Joder, Latias Si no, podemos atrapar Otro Pokémon Ya que es legendario Con los legendarios Vamos a hacer una excepción Porque... Los legendarios Son difíciles de atrapar Venga Vento, Asiago Venga, hombre Con mi Lillero No me quita nada La última Bocaball que le tiro Pues nada, Latias Lo siento mucho Pero... Te vas a la mierda Venga, hombre Pues subimos Así de fácil A ver Es que tengo con... Joder, tengo con poca vida este Un Esecure Bueno, está este... Joder, es que está este faldo sin vida Vamos a cambiar a hacer creador Patatas alto No Vamos con Golpe de Furia Venga ¿En serio? Cabeza de hierro ¡No! ¿En serio? Ya empezamos así Me cago en la puta Lanzo una Pokéball directamente No tengo Pokéballs Entonces no vale Pues no tengo Pokéballs A ver Voy a cambiar Voy a poner a... A Ricardo Si no tengo Pokéball No puedo atrapar Pokémon Entonces el Esecure... No vale Joder, con el puto Latias Vete a tomar por culo, Latias Uf Venga, vámonos Puto Latias, tío Oh, lira ¿Qué haces tú aquí, Chimi? ¡Qué velocidad! ¿Cuánto me has adelantado? Te mereces un buen regalo ¡Toma! ¡Cabra lucha! Ya me podréis haber dado más Pokéballs ¡Hija de puta! ¡Vete! Vámonos nosotros también Que tengo que comprar Pokéballs Y... Ya empezamos como en el Random Lock Perdiendo Pokémon en el segundo este Pero eso sí Admito que es culpa mía Venga, vamos a curar Venga Tres A ver Eh... Mover A ver, la caja 18 Vamos a cambiarla de nombre Vamos a poner A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mover Dos A ver Muerto Muerto Y aquí vamos a dejar Al pobre fel creador Que no podía hacer nada En esta serie Mira que me jode A ver, desconectar Nada A ver ¿Dónde está? Vale, sí aquí está el gimnasio Pero yo quiero esto A ver Pokéballs quiero, por favor Pokéballs ¿Cuántas puedo? 18 Vamos a comprar Vamos a comprar 10 Sí Venga Oh, perfecto Un Honor Ball Nada de nada Vamos rápido Vamos a poner A ver Ahí, perfecto Y vamos a atrapar Un Pokémon A ver si podemos O si no Uno, unos cuantos Porque En esta ciudad Tengo rutas A cascoporro A ver Este Pokémon Nos sale Y He perdido A fer creador Inútilmente Porque encima No podía usar No podía capturar A ese Secure Oh Hola Miltank A ver, venga Carámbano Carámbano Venga Voy a lanzarte Una Pokéball Venga Captúrate Miltank Venga, a ver Uno Dos Tres Ah, Miltank Lanzamugre ¿Qué es eso? A ver Bolsa Venga Vamos Miltank Venga Hombre Vamos Uno Dos Tres Venga Miltank Joder Miltank Carámbano Venga Hombre A ver Puf Parece que no No le afecta A ver si tú Venga Venga Miltank Vente ya mi equipo Hombre Venga Uno Joder Con este No Un misil Que no puedo hacer Me impresionar Tío Vamos con el electrocañón No No me jodas De verdad Oh Y le paralizo Chaval Me la estoy jugando Venga Miltank Me la estoy jugando Demasiado Pero demasiado Chaval A ver A ver Uno Dos Tres Me cago en la puta Espero que falle Uff Madre mía Venga Miltank Vente a mi equipo Coño Madre mía Madre mía Madre mía Tío Me cago en la puta Verás Es que verás 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 Sí Quiero usar otro Pokémon Quiero a este puto Miltank Porque ahora Sí que lo necesito A ver Pociones Tengo ocho Paralizado No se puede mover Venga No Eh A ver Coño Pokeball Venga Miltank Coño Venga Venga Un Joder Miltank Es que eres Gilipollas Venga Hombre Puto Miltank De mierda Paralizado Tío Y a nada De vida Pero Miltank Que cojones Te pasa Verás Que me está tocando Ya los huevos El puto Miltank De mierda Por fin Coño Uff Pokémon Lechera Tipo normal Un metro Con dos centímetros Con dos decímetros Setenta y cinco Y medio Si tiene Crea la leche Que produce Contiene muchos más Nutientes De lo normal Joder Miltank Es que Madre mía He perdido dos Pokémon Tío Dos Pokémon En el segundo Episodio Manda huevos A ver Eh Y aquí Joder Manda huevos Ay De verdad Pues este capítulo Va a ser de atrapar Pokémon ¿Eh? A ver Venga Venga Yo y cúrame A ver Y tengo que volver A dejar un Pokémon Madre mía Mover Pokémon Madre mía Madre mía Tío Soy malísimo Soy la puta peste Yo no sé cómo me desarreglo Vale Desconecto y desconecto Venga Vamos a capturar más Pokémon Encima ahora tengo que comprar Pokéballs Puto Miltank me ha dejado sin nada A ver Comprar Pokéballs ¿Cuántas puedo? Ocho Pues ocho Venga Sí Joder Madre mía Puto Miltank Y ahora vamos para La torre esta La de aquí arriba Esta de aquí arriba A ver Oh La torre La mansión No La torre Beltrout A ver que Pokémon Me salen Porque aquí salen Pokémons Por mucho que luchemos La torre seguirá en pie A ver que Pokémon Tienes un Beltrout Vamos con Gancho Alto Venga Otro Beltrout Gancho Alto Y fuera Uh Pues no La caja y fuera Y un Beltrout A ver que tiene este Uh Movimientos Doble golpe Caramba No pin misil Y lanza mugre Datos Leche mumu Vamos a cambiar Venga ¿Por qué no? Eh Pin misil A bocajarro No me jodas Venga Uh Cago en la puta A ver que Pokémon Me sale Yo espero poder Atraparlo fácil Un Warped Embra Este es el que Evoluciona A Tuxto Creo Vamos con placaje Uf Perfecto Mordisco A ver Venga Vamos Warped Que tú eres fácil De atrapar Venga Venga Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Pues ya tengo Ya vuelvo a tener Los Pokémon De antes A ver Pokémon gusano Tipo bicho Cero con tres metros Tres con seis kilos Vive en bosques Y zonas de hierba alta Si le atacan Se defiende con las Puedes venenosas De su cola Vamos a ponerle Un mote a este Warped Eh Que nombre le vamos a poner Que nombre le vamos a poner Eh Vale Ya lo tengo pensado Eh Dark Y a ver Bullet Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Y Lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Nos pasaremos la torre Bellsprout Y Supongo que Iremos al gimnasio Entrenar un poquito Fuera de cámara Bueno Como siempre os digo Un like ayuda Un comentario Ponedlo en favorito Ponedlo en vuestra La reproducción favorita Para lo todas las veces Que queráis Ponedme en comentario Si queréis Que le ponga vuestro nombre A un Pokémon Y Pues nada No tengo nada más Que deciros Y hasta entonces Adiós